El picnic de las tortugas. Érase una vez tres tortugas, el padre, la madre y el hijito, que un hermoso día de primavera decidieron emprender un picnic. Una vez elegido el sitio, un pintoresco bosque a bastante distancia, empezaron a prepararlo todo, latas de atún y de carne, bocadillos, zumo de naranja, etc. Al cabo de tres meses ya estaban listos y se pusieron en camino con las cestas a la espalda. Caminaron y caminaron y el tiempo pasaba y al cabo de 18 meses se sentaron a descansar. Pero como ya habían cubierto la mitad del camino, se volvieron a animar y enseguida reemprendieron la marcha. Por fin, al cabo de tres años, llegaron al lugar donde querían hacer el picnic. Sacaron las cosas de las cestas, extendieron el mantel y lo dispusieron todo. Pero en esto, mamá tortuga se puso a buscar algo en las cestas y a volverlas del revés. Y al final exclamó, ¡Hemos olvidado el abrelatas! Los tres se miraron desconcertados y papá y mamá tortuga dijeron, ¡Hijo, tendrás que regresar a por el abrelatas! ¿Cómo yo? ¿Desandar ese largo camino? No hay más remedio, dijo papá tortuga. No podemos empezar sin el abrelatas. Nosotros te esperaremos aquí. ¿Juráis solemnemente no tocar nada hasta que yo vuelva? Ah, lo juramos. Con que el hijo tortuga echó a andar y al poco rato desapareció entre los matorrales. Papá y mamá tortuga esperaron y esperaron y pasó un año entero. Y empezaron a sentirse hambrientos. Pero como habían prometido no tocar nada, siguieron esperando. Y pasó otro año y otro más. Y al final se sintieron completamente desfallecidos de hambre y hastiados de aburrimiento. No podríamos comernos al menos un bocadillo, dijo mamá tortuga. Ya debería estar de regreso. Sí, nos comeremos cada uno un bocadillo mientras continuamos esperando. Pero cuando iban a hincar el diente a los bocadillos, su hijito asomó la cabeza por entre los matorrales y dijo Ya sabía yo que haríais trampa. Menos mal que no fui tan tonto como para ir en busca de labrelatas. Hay que ver lo inteligentes que somos las tortugas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!